Tras no encontrar ningún documento de proyectos, financiamientos u otros trabajos realizados durante la gestión saliente del exalcalde Eduard Guevara durante el periodo 2019-2022, el recién juramentado alcalde de la comuna bellavistana, Salvador Campos Rodrigo, señaló que nunca ha sucedido este tipo de hechos en la provincia de Bellavista. Si bien es cierto, ninguna gestión es perfecta porque existen errores, eso no significa que se robarán toda la información. Lo peor del caso es que tampoco asistieron a la transferencia que fue programado para el 27 y 28 de diciembre, por lo que desconocen cuánto de presupuesto y proyectos ha dejado la gestión Guevara para que ellos continúen. Bueno, como ustedes sabrán, es algo que nunca ha pasado de vista, creo que los que se han ido no han tomado en cuenta la importancia que es hacer entrega de cargo y hacer transferencia tal como manda la norma. Bueno, si hay alguna irregular tendrán que responder cuando hay una denuncia, porque esto no es una broma, la municipalidad de todos, no es de los que fueron, así que hemos querido por conveniente traer a la policía, a la fiscalía, a la notaría, porque no hemos recibido el cargo, o sea, no ha habido transferencia. Si nosotros intentamos sin transferencia, así de la nada, tranquilamente nos pueden acusar que nos sentamos a robar. Entonces, por esas razones, nos hemos sentido en la obligación de traer a la policía, al notario y a la fiscalía como corresponde. Alcalde, ¿cuándo iba a ser la transferencia? El 27 y el 28, dos días. Pero no, se hizo, pusieron un montón de pretextos, finalmente sabemos que se han llevado todo de la municipalidad, no existe documentos que comprometen a la gestión, y es lo más lamentable, ¿verdad? O sea, yo creo que si uno trabaja, puede ver errores, pero llevarse documentación de la municipalidad, sabiendo que es una gestión pública y que nos pertenece a todos, un poco es complicado, ¿no? Señor alcalde, ¿eso quiere decir que usted desconoce cuánto de FONCOMUN, cuánto es el presupuesto o el PIAT de este año 2023 en la comuna de Bellavista? De verdad no conozco absolutamente nada. Extraoficialmente sé que existía 320 trabajadores en esta municipalidad tan pequeña como la de. 320. Ah, efectivamente. ¿Y con cuánto dejó usted? Como 65 trabajadores, hace ocho años. He regresado después de ocho años. ¿Y cuál va a ser la medida que va a tomar ahora? No, los que han sido locales tienen que irse por, bueno, así manda la norma. El 31 de diciembre terminó sus contactos, fueron los personales de confianza, de hecho fueron con todos sus jefes, ¿no? Asimismo, la autoridad de DIL lamentó que ninguna maquinaria pesada de la municipalidad provincial de Bellavista esté operativa. Aseguró que su compromiso es que los trabajadores que se encuentran involucrados en hechos irregulares sean sancionados drásticamente. Sabemos que existe una contratación a 728 y unos trabajadores como 22 de manera irregular a un informe de control interno y es mala si una fila ha denunciado a la municipalidad unos 308 mil soles, eso también se va a ver. ¿Y tiene usted ya alguna idea de, por ejemplo, todos los bienes de la municipalidad, los predios, las maquinarias, si es que existirían todavía, en qué condiciones está? De verdad, en maquinaria no hay nada, todos están inoperativos, no se han entregado nada. En ninguna oficina de la municipalidad se han entregado, ni tampoco las dependencias, ni la maquinaria, ni el camal, ni el mercado y otras oficinas que conforman a la municipalidad. Antes de tomar el cargo, señor alcalde, usted dijo que esta diligencia que está realizando el día de hoy lo iba a hacer con la presencia del Ministerio Público, la Policía Nacional como lo está haciendo ahora, pero también agregó que definitivamente ante esta situación que se veía venir, va a haber una denuncia. No, sí, yo voy a denunciar que haya quien caiga, yo tengo un conviviso con el pueblo, con mi revista, porque, para la verdad, nunca antes en la historia de revista se hizo lo que está haciendo, nunca, nunca, nunca. Yo vivo acá más de 30 años, pero no hemos llegado a extremos. Ahora sí hemos llegado a extremos, en una época muy... Presidente, ¿usted que estos ocho años de gestión de los hermanos llevar ha sido lo peor que le ha podido pasar a la media vista? Lo peor que le ha podido pasar, y mira cómo se han ido, ¿no? Todos se han ido como cualquier persona, ni siquiera como ex-autoridad. Lamentamos lo que han hecho, de verdad, no hubiésemos creído llegar a esto. Hoy ya estuviéramos trabajando ya fácilmente, damos las condiciones a la gente, porque los medialistas lo que quieren es que la comunidad funcione normalmente, sin embargo, la municipalidad, está tal como está. Nosotros lo que vamos a hacer hoy es un tratamiento de información, un inventario, y si hay que denunciar, vamos a denunciar. Si trabajadores siempre han estado a toda una plazada, igual van a tener que irse, o bueno, el Poder Judicial tendrá que terminar su decisión. ¿Cree usted que por este motivo no le ha facilitado la transferencia del ex-local? Si se ha corrido es por algo, no creo que se corra por buena gente, porque ha manejado transparentemente los recursos de todos los visitantes, es porque tiene miedo. Sabía que no ha hecho su gestión ha sido honesta, decente, como todos hubiéramos querido. Ha sido un desastre. Todos los cuatro años se han peleado, se han vivido conflictos. Es más, ha hecho un bulevar acá, al lado del puente, que normalmente debe costar un millón doscientos, pero nosotros tenemos que se ha tenido costa de cuatro millones. Es increíble, son obras sobrevaloradas hasta por demás. Finalmente, Salvador Campos manifestó que pedirá que la Contraloría realice una auditoría para conocer la situación en la que se encuentra el municipio de Bellavista. No pueden retomar el trabajo municipal, porque de lo contrario, él terminaría denunciado por robo. Sí, también, eso vamos a denunciar en su debido momento, tenemos los documentos, sabemos que eso solamente es una parte de los tantos que se ha llevado de la municipalidad, porque barra en verdad es en físico, no creo que exista mucho acá en la municipalidad, sobre todo en las áreas importantes, en gerencia, en tesorería, en logística, en obras, no creo que se encuentren documentos. Se podrán haber en los áreas que no son importantes, porque bueno, ahí no interesa, en personal, en tributación, en caja, no creo que exista mucha irregularidad, pero los temas fundamentales, los lugares importantes se han llevado todos. Señor alcalde, y si usted las investigaciones... El exalcalde, ¿qué es lo que está? Bueno, se hizo un montón de cosas, yo exactamente no sé si está acá o no está acá, pero, como te digo, me hubiera gustado a mí como alcalde que él dé la cara, me hubiese entregado la, 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 me hubiese hecho la transferencia, como quedamos, porque hemos firmado un acto en noviembre, no ha cumplido sus palabras, y no estuvieramos llegando a lo que estamos llegando hoy, también el tiempo, de repente, enfrentándose, de la vista no está para enfrentarse, de la vista quiero la unidad de todos los instantes. Señor alcalde, y en estos últimos ocho años, de acuerdo a cómo se ha manejado la municipalidad, sobre todo las licitaciones, y en las investigaciones del Ministerio Público, se determina que aún hay trabajadores comprometidos en esas irregularidades, que estarían incluso con su gestión ahora, ¿qué medidas tomarían? Yo soy bien claro al día de hoy, acá caiga quien caiga, o sobre todo está mi dignidad, a mí no me interesa, aunque sea lo que sea, o sea, aunque en campaña haya gritado. Gracias por ver el video. Gracias.